Y lo que comienza hoy es precisamente otra gran apuesta industrial en la misma dirección que sin duda en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos que corren, es una grandísima noticia. Lo es por la inversión que representa en Cartagena, por el empleo que va a generar, también por la actividad que va a suponer dentro del valle, pero lo es sobre todo porque afianza el proyecto que tiene Repsol en Cartagena, que es lo mismo que decir que afianza el futuro industrial de Cartagena como polo energético e industrial de referencia en España. Las exigencias ambientales que hay en la actualidad son muy ambiciosas. Entre las grandes transformaciones a las que nos estamos enfrentando, una de las fundamentales y urgente es la energética. Y Repsol está avanzando en esa transformación y lo hace precisamente desde Cartagena. Lo hace creando aquí su primera planta de biocombustibles avanzados que ya conocemos porque durante largos meses y yo diría que en los últimos años hemos conocido el detalle de toda la inversión. Una planta que representa la aplicación industrial de la investigación más vanguardista en materia de generación de combustibles mediante el reciclado. Repsol va a poner en práctica aquí en Cartagena el resultado de los avances tecnológicos y sigue formando parte de los grandes proyectos que permitirán el gran salto energético pendiente, como es, y también se ha mencionado en la intervención de Antonio y del señor Brufau, el hidrógeno verde. El nombre de Repsol nació para designar un aceite producido por Repesa. Repesa son las iniciales de la refinería de petróleo de escombreras. Por tanto, un pedazo de Cartagena suena cada vez que se pronuncia el nombre de esa compañía en cualquier lugar del mundo. Para nosotros, y hablo en nombre de todo el equipo de gobierno, señor Brufau, es un orgullo formar parte del pasado de esta compañía, pero lo es, mucho más, formar parte del futuro. Saber que Repsol sigue considerando a Cartagena como un escenario privilegiado dentro de sus planes. La apuesta de Repsol por Cartagena es inequívoca. Cartagena acogió la mayor inversión industrial de la historia de España, el denominado C10, que supuso la ampliación de estas instalaciones y una inversión de 3.200 millones de euros entre el 2007 y el 2011. Desde entonces, los proyectos y las inversiones han sido constantes, como ha explicado Antonio, y han permitido situar a la refinería de Cartagena, a la vanguardia de Europa, como un centro industrial que es ejemplo de eficiencia. Con el inicio de la construcción de esta planta de biocombustibles avanzados, damos un paso más hacia la excelencia industrial, en un contexto de avances decididos en reducción de emisiones y transición energética. Si la región de Murcia hoy es punta de lanza en un compromiso con la modernización y con la mejora en todos los ámbitos, es gracias al papel de aquellos que, como vosotros, no se cansan de innovar, de crear y de incorporar lo mejor. Desde hace ya casi 75 años, se cumplirán en 2025, Cartagena y Repsol han crecido yendo juntos de la mano. No es posible entender el desarrollo de escombreras y su conversión en un foco energético mundial sin aquellos que lo habéis hecho posible. Hoy comenzáis la construcción de una planta de biocombustibles avanzados y si ya de por sí esto es evidente una buena noticia, lo es mucho más si detrás está la inversión que hace Repsol en Cartagena. Con este nuevo proyecto, del que hoy se inicia la construcción, demuestra, una vez más, que mantiene su compromiso con la región, con el empleo local y el medio ambiente. Este firme compromiso de Resol no solo ha tenido y tiene impacto en el empleo directo generado por la refinería, sino que tiene un gran efecto en el polo industrial del Valle de Escombreras, que es una gran fortaleza del sector industrial en la región de Murcia. Los biocombustibles avanzados que produciremos en esta nueva planta, llamados de segunda generación, aportan ventajas adicionales por encima de la legislación vigente o futura para avanzar en la senda de descarbonización a una velocidad diferente. Se producen a partir de residuos de la industria agroalimentaria, de cultivos no destinados a la alimentación, y por tanto no tenemos este conflicto que comentaba anteriormente, y gestionan residuos que hoy no tienen ningún valor añadido en la sociedad. Por tanto, son ejemplos como el aceite usado de cocina y otro tipo de residuos que utilizaremos.